Anda Sabor amigado Crece en los sueños todo lo que es bello hay ilusión Piensa por las noches que cuando amanezcas serás mujer Quinceañera, ay quinceañera Tienes la sonrisa de un ángel Y a los cerrularos por las noches Para que despierte más bonita Ay quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despierte ya será mujer Para ti Mi linda quinceañera Música Crece en los sueños todo lo que es bello hay ilusión Piensa por las noches que cuando amanezcas serás mujer Quinceañera, ay quinceañera Tienes la sonrisa de un ángel Y a los cerrularos por las noches Para que despierte más bonita Ay quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despierte ya será mujer Música Ay quinceañera Tienes la sonrisa de un ángel Y a los cerrularos por las noches Para que despierte más bonita Ay quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando despierte ya será mujer Música 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 Música